Entonces, empecé a pensar cómo podríamos traer más contenido del inglés al español. Y se me ocurrió crear una plataforma como Netflix, pero para libros. Tienes que crear algo para ti, algo que tú quieres. Y si creas algo que tú amas, entonces puedes entender cómo vendérselo a los demás. Yo creo que el Hashimoto fue como algo positivo en tu vida, ¿no? Esa protección que te lleva a reconectar y sanarte y decir, a ver, estoy cayendo en una fatiga, no estoy escuchando a mi cuerpo, estoy llevándome al límite. Ella es Nathalie Marcos, especialista en medicina anti-edad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3Rs, un podcast de Nathalie Marcos. Bienvenidos a un podcast más de Las 3Rs. Podemos renovar, resetear y sanar a través de una plataforma tan importante de audiolibros como lo es VIC. A través de estos contenidos podemos resetear nuestro cuerpo y nuestra mente todos los días. Con esto tengo una invitada muy especial, la creadora, CEO, fundadora de VIC, Amela Valdero. Ella es una mujer apasionada, intensa, enamorada de la vida y sobre todo, con esta misión de empoderar a muchísimas mujeres con contenidos desde el síndrome del impostor hasta las hormonas, nutrición, finanzas y mucho más. La plataforma más importante en español de Latinoamérica, que además hoy es inversionista en muchos startups buscando emprender, ayudar y servir al universo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí contigo, que eres una inspiración para mí. Muchas gracias por este espacio. Pam. ¿Cómo empezaste este proyecto de VIC? ¿Estabas en la universidad? Es una locura. Yo estaba estudiando en la universidad. Cuando se me ocurrió esta idea, yo quería crear algo para cambiar las historias que nos contamos en nuestra cabeza. Yo creo que un superpoder que tenemos es controlar las historias que nos contamos en nuestra cabeza. Yo sufrí mucho bullying cuando era chiquita y cuando estaba pasándola muy mal por el bullying. Mi mamá siempre me contaba, mi mamá que además es fan, siempre me contaba historias muy empoderadas de personas que eran la persona buleada del salón y que después crearon algo como muy grande, pues como apalancándose de eso. Eso también me llevó a terapia después, claramente. Pero para mí fue muy importante. Mi mamá me contaba la historia de Bill Gates, como el buleado del salón, que lo que tenía que hacer no era encajar, era cambiar cómo funcionaban las cosas. Yo desde entonces me clavé mucho con la idea de crear algo que ayudara a las personas a cambiar las historias que se cuentan en su cabeza. Y empezamos, primero queríamos hacer como una plataforma alrededor de los libros, pero eso no funcionaba. Estuvimos intentándolo muchísimo tiempo. Me dijeron cien veces que no, mientras estaba en la universidad. Después me salí de la universidad cuando me dieron mi primer sí, que fue el fundador de PayPal, que tiene una fundación, que cada año saca a cien emprendedores de la escuela y les da cien mil dólares para que empiecen su proyecto. Y la primera persona con la que hizo eso fue Mark Zuckerberg de Facebook. Le invirtió durante un verano en Harvard para que no regresara a Harvard y creara Facebook. Me busca y su fundación, después de que yo ya llevaba cien nos, llevaba intentando así muchísimo por todos lados, que alguien me diera algo de capital para poder empezar este proyecto. Él me encuentra y su fundación me da cien mil dólares para que deje la universidad. Entonces dejé la universidad, me faltaron ocho materias, no me gradué de la universidad. Y pues ahora Vic ya es una empresa de más de 60 personas, hemos levantado más de 20 millones de dólares. Estamos en todos los países de Latinoamérica, más de 4 millones de personas han escuchado contenido en nuestra plataforma. Y pues somos la plataforma líder de contenido de audio justo para gente que quiere empoderarse, que quiere... Yo le digo que en la mañana cuando te lavas el pelo, te lavas el síndrome del impostor, ¿no? O sea, yo en la mañana cuando me estoy arreglando, si me estoy, no sé, de que cepillando, poniendo el skin care, lo que sea, estoy siempre escuchando algo en Vic que me empodera. Entonces así yo empiezo mis mañanas empoderada, contándome historias que me hacen ganar mi vida. Y eso es lo que hacen las personas en Vic y así estamos impactando al mundo. Es un equipazo, la verdad. Entonces eres la CEO y hoy, ¿cómo surgió esa idea así? Un día te levantaste y dijiste... Pues yo tenía mucho esta historia de cómo había ido logrando cosas en mi vida gracias a esas historias que me contaba mi mamá, ¿no? Mi mamá me contaba de Bill Gates, me contaba, por ejemplo, luego me buleaban por mi color de piel, me molestaban por mi color de piel en la escuela y mi mamá me contaba la historia de Tyra Banks, ¿no? Que era como la modelo más cotizada que aprovechaba el color de su piel como un superpoder. Entonces esas historias que siempre que era algo negativo mi mamá me cambiaba el chip con una historia, yo era como, ¿cómo podemos hacer que las mejores historias lleguen al español? Porque pues yo tuve la suerte de que mi mamá me contaba la historia de Bill Gates, pero muchas personas ni siquiera saben quién es Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, ¿no? Entonces empecé a pensar como, ¿cómo podríamos traer más contenido del inglés al español? Pensando que eso lo iba a solucionar. Y se me ocurrió crear una plataforma pues como Netflix, pero para libros. Y esa fue como la idea inicial. Luego me di cuenta que la gente no lee y que teníamos que hacerlo de una manera mucho más entretenida y sobre todo una manera como mucho más práctica. Y la maravilla del audio es que mientras tú estás en el tráfico, o como te dije, mientras me estoy arreglando, 15 minutos al día de audio, de audiolibros, es lo equivalente a 12 libros al año. O sea, imagínate cuánto puedes leer si solo te das 15 minutos al día de ponerte tus audífonos mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? Se evolucionó de ser algo de libros a esto de audio. Y luego mi idea inicial que era traer del inglés al español, una sorpresa para mí fue que a la gente no le inspiraba tanto que trajéramos historias del inglés al español. A la gente le inspira mucho más escuchar lo de ti que escuchar lo de Oprah, por ejemplo. Porque aquí en México a lo mejor ni siquiera saben quién es Oprah, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con creadores de contenido que tienen, que logran ya como comunicar un mensaje y conectar con una audiencia, porque son los que al final generan esa historia y ese spark, esa como chispa de inspiración para ayudarlos a traer su contenido a este formato de audio y poderlo monetizar y poder impactar vidas así, ¿no? Fue como una evolución de, pues yo creo que todos los negocios son así, ¿no? Tienes que empezar y tienes que intentar y darle todos los giros hasta que creas algo que funciona. Nosotros empezamos así, con esa idea. Nadie creía que era buena idea. Me dijeron 100 inversionistas que no. Luego me da este fundador de PayPal esto para que inicie. Y ahora ya hemos levantado más de 20 millones de dólares de capital, ¿no? Entonces ha sido así como una locura. Es muy curioso porque yo en el podcast, igual, traje dos especialistas de Estados Unidos que admiro muchísimo y los hicimos en español con subtítulos y no ganaron. La gente quiere esta comunidad latina. Literal. Que hay gente maravillosa, ¿no? Que tiene mucho que dar. Ahora, alguien que te esté escuchando, una mujer que no sabe cómo emprender, ¿qué le dirías? Lo más importante es que conectes con tu autenticidad. Yo por mucho tiempo, y, o sea, de hecho, es una de las lecciones más grandes que he aprendido como emprendedora. Muchas veces creemos que tenemos que crear algo que quieran los demás. Y si tú estás creando algo para consumidores, o sea, estás creando algo para personas, ¿no? Si estás creando algo para negocios es diferente. Si estás creando un servicio o quieres emprender creando algo para negocios, tienes que ir a hablar con muchos negocios del tipo de negocio al que le quieres vender y entender qué quieren. Pero si tú estás haciendo algo para consumidores, o sea, para personas como tú, tienes que crear algo para ti. Porque si tú no creas algo que tú amas y que tú usas, ni siquiera lo vas a poder vender. Entonces, eso fue algo que yo aprendí en Silicon Valley. Yo tuve la oportunidad de irme a esta aceleradora de negocios que se llama Y Combinator. De ahí salió Dropbox, de ahí salió Airbnb. Igual fuimos como de las primeras empresas de Latinoamérica en entrar ahí. Y ahí lo que aprendí fue eso. Tienes que crear algo para ti. Algo que tú quieres. Y si creas algo que tú amas, entonces puedes entender cómo vendérselo a los demás. Y además, sobre todo, si tú resuelves un problema para ti, tienes esos como insights o esas como curiosidades que solo a ti se te ocurren porque tú empatizas con ese problema. Mi consejo sería, identifica qué problema tú tienes que te apasiona. O sea, que de verdad, si sientes en tu pecho, en tu piel, en tu cuerpo, en tu intestino, en tu corazón, sientes como esto es algo que tengo yo que resolver y crea la solución que a ti te gustaría. Y si creas algo que a ti te funciona, que de verdad tú vas a usar, más personas lo van a utilizar. Van a beneficiar. Hablas del poder femenino y masculino, ¿no? Es una mujer con mucho yang, con mucho poder masculino, ¿no? O sea, para emprender. ¿Cómo has balanceado esto en tu vida? Eso yo creo que ha sido el aprendizaje más grande que he tenido en los últimos, en el último año especialmente. Yo creo que, o sea, tenemos que aprender a identificar muy bien nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. La energía masculina es muy de resultados, ¿no? Es muy de ver el resultado, es como hacer que las cosas sucedan. La energía femenina es más de procesos y es más de creatividad. Y lo que pasa es que muchas veces cuando quieres crear un producto que realmente impacte a las personas, no solamente tienes que ser diferente, tienes que ser provocativo. Si solo creas algo diferente, ya hay muchas cosas diferentes. Tienes que crear algo realmente provocativo. Para crear algo provocativo, tienes que unir dos cosas que normalmente no van juntas. Te voy a dar un ejemplo. En Tesla, por ejemplo, algo que era, no sé, amigable con el medio ambiente, no podía ser como de tan alto performance, ¿no? Y Tesla creó un Ferrari eléctrico. O Duolingo. La educación no podía ser divertida. Y Duolingo creó algo que unía dos cosas que no iban juntas. Para mí, aprender a manejar tus dos energías es el primer paso para aprender a ver cómo puedes unir dos cosas que no van juntas y crear algo que realmente provoca. Porque lo que hoy hace que triunfes en el mercado no es ser diferente, es ser provocativo. O sea, y no provocativo en el mal sentido, ¿no? Es provocativo, es provocar que la gente hable de ti, ¿no? Entonces, para mí, la energía creativa fue algo que tuve que aprender a liberar mucho para poder crear cosas que provocaran más, ¿no? Para mí, mucho mi energía creativa y mi energía femenina también de atreverme a contar mi historia vulnerable, hacer ese tipo de cosas, dieron un subidón enorme a que la gente empezara a acercarse a Vic. Y yo nunca pensé que contar mi historia vulnerable fuera a hacer que la gente se inscribiera a un producto de audiolibros. Pero pasó, porque se sintieron identificados conmigo, ¿no? Y creo que algo muy, muy peligroso como mujer es irte mucho a una energía, o sea, tanto solo a la femenina o solo a la masculina, porque entonces te desbalanceas, necesitas las dos. Y luego cuando eres emprendedora o eres como muy, yo digo, como tipo A, ¿no? O sea, como que quieres ir así por todo, eso es muy masculino. Pero no te puedes olvidar, lo que a mí me pasó, de tu naturaleza cíclica. No te puedes olvidar de que no eres la misma persona todos los días. Tus hormonas, no eres la misma persona literal por tus hormonas durante todo el mes, si estás en tu etapa de tener ciclo menstrual. No, eso fue lo que yo aprendí. Entonces, yo he tenido que aprender a escuchar a mi cuerpo, a reconectar con mi cuerpo y a entender, por ejemplo, en qué fase del ciclo hago un pitch de ventas y en qué fase del ciclo me pongo a hacer ideas creativas para mi negocio, por ejemplo. Esa es una herramienta que para mí ha sido un superpoder que si no hubiera yo reconocido mi energía femenina como un poder en vez de una debilidad, no la hubiera desbloqueado. Y entonces yo, o sea, de verdad, cierro muchas más, muchos más deals cuando voy y hago un pitch de ventas o cuando, por ejemplo, hablo con mis inversionistas cuando estoy ovulando, que si estoy a punto de menstruar, ¿no? Y ese es el tipo de cosas de tu cuerpo y de conectar con tu cuerpo como mujer que es lo que yo te decía, si no están bien mis hormonas, no está bien la cuenta de banco en mi negocio. O sea, eso es algo que yo aprendí a golpes, o sea, ignorándolo hasta que me quemé y tuve burnout y tuve que aprender a reconocer las dos, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo caíste en ese burnout? Pues fíjate que a mí lo que me pasó fue que es bien peligroso, sobre todo cuando eres tan apasionada como yo, porque el estrés no se siente como sufrimiento. O sea, yo no sufro, pero yo lo que me pasa a veces, por ejemplo, me pasaba, ya muy rara vez me pasa, pero me pasaba que no podía apagar mi cabeza en la noche de la emoción. O sea, de tantas ideas que tenía y de todo lo que quería hacer, no podía apagar mi cabeza en la noche, ¿no? Entonces, de tanto trabajo y ritmos tan forzados, pero ni siquiera se sienten, porque me encanta lo que hago, empecé a estar muy desconectada de mis hormonas y me dio síndrome de Hashimoto, ¿no? Empecé a estar súper cansada, empecé a estar como deprimida y era algo que a mí no me hacía sentido. O sea, era como, pues yo no tengo ninguna razón para sentirme mal, no entiendo por qué, hasta que me metí a este mundo de entender como realmente qué es lo que pasa con tu cuerpo y justamente había tenido desbalance de mis hormonas. Y lo que me ayudó a arreglarlo fue reconectar con esa naturaleza cíclica y pues justamente todo lo que tú enseñas, ¿no? Alimentación, suplementos, cuidar la glucosa, o sea, todo lo que he aprendido de ti y en la industria de la medicina funcional, que para mí hace completo sentido. O sea, yo me sentía mal y me mandaron al psiquiatra y el psiquiatra me hizo tres preguntas y me dijo, ¿tienes depresión? Y yo, de verdad, no me cerraba el diagnóstico porque no tenía una razón, no me cerraba que era depresión. Y gracias al cielo, no me quedé cómoda con ese diagnóstico. Me puse a investigar y cuando hago unas pruebas de sangre, ve los anticuerpos tiroideos, que eran algo completamente fuera de rango. Y entonces es como, o sea, ¿cómo es posible que si solo ven una parte no están viendo completo qué es lo que me está pasando? Y entonces yo arreglé mi síndrome de Hashimoto y hoy me siento en la etapa más vibrante que he tenido en mi vida gracias a que estuve controlando mi alimentación. Estuve controlando alimentación y ayuno alineado a mi ciclo. Eso fue muy importante. Eso fue lo que me ayudó a entender gran parte de mi naturaleza cíclica. Y suplementos. Ni siquiera tuve que tomar, en mi caso, hormona, porque fue con esos cambios, de verdad, en cuestión de dos meses, ya me estaba sintiendo increíble. Pero, y es lo que es muy peligroso, que como mujeres a veces ya normalizamos esos síndromos. O sea, yo, por ejemplo, cada vez me daban más cólicos. Cada vez tenía cólicos más fuertes. Y, o sea, cada vez estaba más chirona. Siempre he tenido síndrome prevencional. O sea, siempre unos días antes de que me bajé estaba como súper, como más irritable y más sensible. Pero era mucho peor. Y, entonces, crees que es normal y no te das cuenta que no. Tu ciclo es una notificación mensual que te dice cómo estás como mujer. Si no estás conectando con eso, y a mí estar desbalanceada de eso, empecé a tomar malas decisiones en el trabajo. Empecé a, mi equipo así, como que perdía la memoria. Mandazos en tu estado de ánimo. ¿Qué te está pasando? Ya te habíamos dicho esto. Literal fue como, sí, no están bien mis hormonas. No está bien mi empresa. Y, entonces, para mí ahora mi salud hormonal es una absoluta prioridad. Es interesante lo que dices. Yo creo que el Hashimoto hoy fue como algo positivo en tu vida, ¿no? Esa protección divina que te lleva a reconectar y sanarte. Y decir, a ver, estoy cayendo en una fatiga. No estoy escuchando a mi cuerpo. Estoy llevándome al límite. ¿Cómo hoy manejas el estrés? Pues, para mí la herramienta más importante ha sido hacer consciente mi ciclo y entender en las diferentes etapas de mi ciclo qué necesito para mí, ¿no? Entonces, justo estoy creando un nuevo producto para esto. Entonces, ahí si a alguien le interesa pueden ir a mi Instagram y en mi LinkedIn bio hay una lista de espera porque estoy tan emocionada con esto. Es, de verdad, una herramienta tan poderosa para mí. Es hacer consciente cuál es mi superpoder y mi debilidad en cada fase, ¿no? Entonces, yo sé que si estoy en fase lútea y sobre todo en los días de mi síndrome premenstrual, tengo que poner muchísimos límites. O sea, si normalmente diría que sí al compromiso con mi suegra, o sea, si tuve mucha chamba, ese día digo que no. Si, por ejemplo, sé que cuando estoy ovulando yo he notado que como mi testosterona sube, me cuesta más trabajo dormir. Entonces, hago unos ejercicios de respiración esos días que me ayudan a mantenerme como más tranquila. Entonces, para mí, o sea, literal, sinquear o sincronizar mis herramientas a mi ciclo ha sido una herramienta muy poderosa. Eso y controlar las historias que me cuentan en mi cabeza que también, esto es algo que para mí fue, es algo que me di cuenta surfeando. Fíjate, a mí me encanta surfear. De lo que más me gusta hacer en la vida es surfear. Y me empezó a pasar, justo me fui a vivir a Los Cabos y empecé a surfear más seguido. Y de repente, había días que salía del mar llorando, asustada, así. No voy a volver a surfear, casi haciendo berrinche. Y mi esposo me decía como, has surfeado olas más grandes. O sea, ¿qué te pasa? Y me di cuenta que siempre era, en los días previos a mi menstruación, que veía las olas mucho más grandes y sentía las revolcadas mucho más fuertes. Entonces, no es como que ahora dejo de surfear, porque no, amo surfear, voy a seguir surfeando. Pero ahora, cada que me meto a surfear, si estoy en mi fase premenstrual, literal, me digo a mí misma, acuérdate que hoy se ven más grandes de lo que están. Qué bonita metáfora. Hoy, la revolcada parece más fuerte de lo que es, pero está en tu cabeza, son tus hormonas, respira y vas a estar bien. Solo esas historias que me cuento en mi cabeza, y en esos días, por ejemplo, escucho o en VIC o en podcast, cosas que me empoderen más. Y es solo como conectar de verdad con mi cuerpo, ¿no? Pero no hay una herramienta para eso. Por eso, de verdad, dije así como, tengo que crear algo para esto, porque es una herramienta que para mí ha sido tan poderosa. Y casi todo lo que se consume en VIC es contenido de autoayuda para mujeres, que dije como, las tengo que ayudar de alguna manera a conectar como con esa naturaleza, ¿no? Estoy muy apasionada con eso ahora. Pero sí, para mí eso es algo de lo que hago para el estrés. Los ejercicios de respiración son súper efectivos. Entonces, yo creo que conectar con nuestra respiración es una manera de, literal, como cambiar la fisiología. Muchas veces lo que pensamos, o sea, cuando tenemos un tema en la mente, o sea, no puedes dejar de sobrepensar, estás ansioso, lo queremos controlar con la mente. Y como que no puedes apagar a la mente con la mente, la tienes que apagar con el cuerpo. Entonces, hacer algo físico, o sea, por ejemplo, bailar, cantar, moverte, respirar, grounding, ese tipo de cosas hacen como que, es como picarle como reset, de las tres R's justamente, es como picarle reset a lo que traías como atorado. Entonces, es también, esa es otra herramienta que he aprendido a utilizar mucho. Interesante, es que la gente no entiende el poder que tienen estos ciclos menstruales, que a veces es en expansión, ¿no? O tienes mucha testosterona, mucho estrógeno, y en contracción, cuando vienes a baja de progesterona del cuerpo, se siente como que está en modo reproducción, y se necesita cuidar mis hormonas para una buena evolución, un buen ciclo. Y tenemos que entender que no puedes poner a tus hormonas en modo sobrevivencia, y a veces no lo entendemos. No, y es que, pues además, tú sabes, ¿no? Como el cortisol completamente alineado a la progesterona, o sea, más cortisol, peor tu progesterona. Eso significa que en tus 15 días, o sea, las mujeres estamos literal, 15 días en el Olimpo, 15 días en el inframundo. En el inframundo. Así, literal, ¿no? O sea, 15 días de tu ciclo estás en lo mejor, y 15 días con la progesterona empiezas como a entrar como al inframundo. El inframundo no necesariamente es malo, te da superpoderes intuitivos y de conexión contigo, estás súper intuitiva porque tus dos hemisferios empiezan a estar como muy conectados. O sea, esto es algo que yo he aprendido. Pero lo que sí pasa es que cuando estás en el inframundo, cuando sube mucho la progesterona ahí, y la manera en la que interactúa el estrógeno y la progesterona ahí, tu serotonina sí empieza a estar más baja. Entonces, eso hace que estés scrolleando a lo estúpido en Instagram más tiempo y que eso te da más ansiedad. Y entonces tienes que saber a qué estás predispuesta ese día para que no te agarre el tren, ¿no? O sea, literal. Y si no haces eso consciente, ahí vas por la vida desconectada de tu cuerpo, porque el mundo no es cíclico, pues obviamente. Y entonces eso hace que todas tus hormonas vayan peor. Y entonces sube el cortisol. Y es como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, para mí, conectar con nuestro cuerpo es lo más poderoso que podemos hacer. Y de verdad subestimamos qué tanto eso se relaciona a nuestra cuenta de rango. O sea, de verdad. A todo. A tu sexualidad, a tus ganas de vivir, a tus ganas de conectarte con gente. A todo. Hay un estudio del Dr. Amen. Tiene un libro que se llama Enhanced Women's Power Female Brain, ¿no? Cómo estimular el cerebro de la mujer. Y a él dice que una semana antes del ciclo, te va a gustar mucho, es un psiquiatra él que habla de mente-cuerpo siempre, ¿no? Heal your body, heal your brain, sana tu cuerpo, sana tu mente. Que una semana antes del ciclo se apague el cerebro de la mujer. Sí. No tenemos serotonina. No tenemos esta hormona. Literal. Para dormir, para ser feliz, para conectar. Entonces, creo que eso que estás diciendo, seguir este ciclo, respetar estas olas del mar, esta metáfora tan bonita que dices, te lleva a ser una mujer mucho más congruente contigo, ¿no? Y sobre todo el poder que tienes en esa semana. Porque cuando tu serotonina está bajada, también es para ir más hacia adentro, desde hacia afuera. Entonces, el poder de introspección que tú tienes ahí es un superpoder. Es algo que de verdad tenemos más las mujeres, ¿no? El hombre no lo haces. Entonces, aprovecharlo también es un superpoder. Ahora, Pa, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Uf, pues ahora estoy muy emocionada con este nuevo producto que estoy creando, justo para ayudar como a reconectar con tu cuerpo. Y pues yo siempre como veo, y yo sé que mi misión es tocar el corazón de millones de personas para que hagan del desarrollo personal una constante en su vida. O sea, yo creo que, no sé, Mark Zuckerberg, por ejemplo, el fundador de Facebook y de Instagram, han hecho una constante conectar con otros y estar viendo contenido interesante. Y eso está increíble. Yo vine a este mundo a crear algo que nos ayude a conectar, no algo que nos ayude a distraer, ¿no? Entonces, yo creo que Vic está en un muy buen lugar, pero todavía no está, pero ni al 1% de lo que quiero que llegue, ¿no? O sea, yo quiero crear algo del calibre de un Instagram, un Duolingo, algo que todo mundo usa, pero para ayudar a conectar contigo y hacer tu mejor versión. Entonces, ¿qué sigue? Seguir innovando y dándole 80 mil vueltas al producto y creándolo cada vez mejor para que logremos sostener eso, ¿no? Bueno, y yo estoy muy emocionada porque vamos a sacar un... Un audiolibro. Un audiolibro. Justo para ayudar a mujeres. Exacto. Y hombres también. Sí, para ayudar justo a este ser tu mejor versión, a reconectar con tu cuerpo, a estar en tu centro, ¿no? Porque necesitamos esas herramientas. Si no las tenemos, o sea, todo en nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro dinero, nuestro negocio, nuestros sueños, se empieza a desconectar y entonces no vivimos en lo que yo digo que es nuestro óptimo, ¿no? Entonces, muy emocionada de ya tenerte pronto dentro de Vic. ¿Cuánto es el target de hombres-mujeres en Vic? En Vic es 70% mujeres, 30% hombres. Bueno, vamos a subir ese porcentaje. Sí. Pues qué gusto platicar contigo. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? ¿Algún consejo, alguna frase, algo quieras dejar? Conecten con su cuerpo y no se olviden de que el éxito de afuera empieza con el trabajo interior. O sea, incluso puedes tener un nivel de éxito que venga solo de lo exterior, pero te va a ser miserable si no logras que eso de adentro esté bien. Y eso de adentro no solo son tus hormonas, también son tus emociones, también es tu espíritu, ¿no? Entonces, acordémonos que somos un ente complejo de muchas facetas, que todo tiene que estar bien. Y eso empieza desde adentro, no desde afuera. Si tú estás bien y tú trabajas en ti, vas a manifestar eso afuera como abundancia, como buenas relaciones, como todo lo que quieres ver afuera empieza adentro, ¿no? Entonces, no te olvides de ti. Ese sería mi mensaje. Y tu hobby, ¿no? Seguir con tus hobbies y tu pasión. Sí. Última pregunta, ¿cómo equilibras? ¿Cuántas horas dedicas a ti en Los Cabos, al deporte y a la empresa? A ver, para mí, o sea, vi que es mi misión de vida, ¿no? O sea, yo eso es a lo que le dedico la mayor cantidad de horas en mi día. Pero, obviamente, también quiero ser mamá. También hay muchas cosas que quiero para mi vida donde tengo que aprender a balancear. Entonces, lo que he hecho es aprender a encontrar mis espacios no negociables que son para no. Yo todas las mañanas, hora y media, estoy en el mar surfeando sin celular, literal, así sintiendo el agua salada, viendo el amanecer. Surfeando es algo que hago hora y media todas las mañanas. Me tengo que despertar temprano para eso. Entonces, ¿qué hago? A partir de las 8 de la noche, yo tengo mis lentes de luz azul para que pueda dormirme temprano y entonces me pueda levantar temprano, ¿no? Y entonces, yo lo que hago es, en vez de trabajar muchísimas horas, o sea, yo diría que, no sé, trabajo como desde las 9 hasta las 6, 7, pero muy bien enfocada porque como he logrado conectar con mi cuerpo y estar bien, puedo tener horas de trabajo efectivas y puedo tener espacios, como con mi esposo, todos los días. Todos los días comemos juntos, tenemos un espacio donde, literal, nos vemos a los ojos y comemos juntos sin celular. Y en las tardes tengo todavía un espacio para mí, antes de tenerme que, incluso, ya sea con mis lentes o sin mis lentes de luz azul, tengo un espacio para mí para hacer algún hobby, ya sea una mascarilla, leer un libro, o sea, ponerme a dibujar, me encanta pintar acuarelas, hacer esos espacios no negociables, son actos de amor propio que son para ti, ¿no? Probablemente cuando tenga hijos, algunos de esos ya no van a ser tanto para mí, ya estoy haciéndome consciente de que eso va a pasar en algún momento, pero es aprender a crear esos espacios y es trabajar más inteligente, no más horas, ¿no? Pues gracias, Pam, me encantó platicar contigo. Muchas gracias. Es una mujer increíble. Tú también. Que inspiras a muchísimos más y pues a seguir cumpliendo tus sueños. Muchísimas gracias por este espacio. Increíble. Las 3Rs, un podcast de Nathalie Marcos. Gracias.